La amenaza rusa se ha cumplido. La empresa Gazprom le ha cerrado la llave al gas que suministraba tanto a Polonia como a Bulgaria por negarse a pagar en rublos, una petición de Moscú como respuesta a las sanciones impuestas por Occidente en el marco de la guerra en Ucrania. Polonia afirmó que pese al cierre del energético no dará su brazo a torcer. Polonia afirmó que acusará a Rusia de sanciones contractuales y adelanta que responderá de la misma manera. Además puntualizó que gracias a las reservas nacionales, de momento este corte en el suministro de gas no afectará a la población. Bvlgaria por su parte sentenció que nadie los puede chantajear. Bvlgaria no tiene que cumplir ni una solicitud, que es fuera de acuerdo. Tenemos un acuerdo, este acuerdo se mantiene. Y esta es nuestra única posición. Nadie no puede cumplir en Bvlgaria, independientemente de qué posición hay. Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, reiteró que los países del bloque no deben ceder a las demandas rusas, puesto que el 97% de los contratos gasísticos establecen explícitamente que el pago se debe realizar en euros o dólares. Sin embargo, adelantó que de igual manera existe un plan de contingencia para sortear cualquier recorte como el de Polonia y Bulgaria. La Comisión va intensificar su trabajo con los grupos regionales de los Estados Unidos. Estos grupos regionales de los Estados Unidos pueden proporcionar la mayor solidaridad de los otros, si necesitará. Y esto va mitigar cualquier impacto en las disrupciones de gas posibles. Segundo, continuaremos nuestro trabajo para asegurar el consumo de gas y almacenamiento en el medioambiente. De acuerdo a la presidenta de la Comisión, el Kremlin ha fallado en su intento por dividir a los países del bloque. Aseguró que ellos serán los que sufrirán, pues están perdiendo ingresos significativos para su economía. Además adelantó que el sexto paquete de sanciones contra Rusia ya se está preparando y llegará pronto. Sin embargo, la acción ofensiva de Rusia no ha pasado desapercibida para los países del viejo continente. Alemania se ha puesto manos a la obra y asegura que ya trabaja de manera intensiva para terminar con la dependencia energética rusa. Rusia rechaza el término de chantaje y adelantó que si los compradores se siguen negando a pagar en rublos, los recortes continuarán. No, ni a como chantaje aquí no se trata. Sabladeramente todas las nuevas modanías fueron llevadas a los compradores. Y mientras este capítulo del gas parece haber estallado, la guerra de Rusia continúa y ahora amenaza con rebasar la frontera de Ucrania, pues fue atacada la sede del Ministerio de Seguridad del Estado Separatista de Transnistria, que se ubica en el territorio de Moldavia. Se trata de una región autónoma no reconocida por ninguna nación soberana, pero que cuenta con su propia constitución, su moneda, su bandera, y alberga a medio millón de personas, la mayoría de ellas rusoparlantes, lo que les daría acceso a Transnistria. Ucrania acusa a los servicios de inteligencia rusa de estar detrás de este ataque, pues la semana pasada Rusia anunció sus intenciones de tener el control en todo el sur de Ucrania, lo que les daría acceso a Transnistria. Rodrigo Muñoz, Canal 14.